Hola, soy José Manuel Pardo, soy co-autor junto a Natalia Calso de esta guía práctica para la integración de sistemas de gestión, bueno, este pequeño vídeo para hacer una presentación de esta guía y su contenido. Bueno, las normas que hemos utilizado como referencia para escribir este libro son la norma ISO 9001, la 14001 y la 45001, estas normas solicitan que las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad, del medioambiente, de la seguridad y salud en el trabajo, cada una su parte. Bueno, en lugar de crear un sistema de gestión independiente para una de estas disciplinas, pues puede ser mucho más eficaz, mucho más eficiente crear un único sistema de gestión que dé respuesta a todos los requisitos de las distintas normas. Esto es posible porque las normas tienen requisitos comunes que son susceptibles de integración. Bueno, pues esta guía en principio cuenta cómo abordar un proyecto de integración y, bueno, requisito a requisito va desarrollando, va explicando, primero, qué es, en qué consiste cada uno de los requisitos, si lo vemos del lado positivo, qué recomendación nos hacen las normas para que implantemos en nuestra organización, qué buena práctica nos están exponiendo las normas para que implantemos en nuestra organización y obtengamos mejores resultados. Y por otro lado, a continuación, los cómos, posibles alternativas de cumplimiento de esos requisitos. Bueno, todo esto en pasado o fundamentado en procesos, ¿no?, que al final es el elemento principal de cualquier sistema de gestión. Bueno, si quieres aprender a integrar, si quieres confirmar tus planteamientos, los que estás implantados actualmente en tu organización, si estás buscando ideas o ejemplos para mejorar pues tus actuales sistemas o tu actual sistema de gestión, bueno, pues esta guía pues puede ser una buena ayuda que te puede dar ideas muy interesantes. Y bueno, pues no me queda nada más que despedirme y desearte pues una provechosa lectura. Un saludo. Gracias.